¿Le damos una a los tres mientras? A ver, para probarlo. Dale de imitación, que creo que va a ser más... ¿Cómo de imitación? Imitación. Ah, imitación. Venga. Empezar. Venga, va. De momento nosotros tres, luego veremos. ¡Ey, es hora de dibujar! Vale, voy. Dibujar lo que quieras. Y luego el siguiente lo tiene que imitar, ¿no? Eso es. Madre mía, qué malo soy dibujando yo. ¿Por qué me he metido en esto, tío? Porque te vas a reír y lo sabes. Bueno, tengo tiempo, ¿eh? Buen dibujito aquí, todo guapo, así. Y ahora... A ver lo que dibujáis, cabrones. Joder, qué vergüenza, tío. Ya, me lo dices en vergüentas. No miréis el stream, ¿eh? No vale. No, no, yo sí, nada. Eso sería trampitas. Vaya tela. Vaya tela. Bueno. Está bonito. Está curioso. ¿Puedo dibujar? No, me lo he liado. Dos minutos, creo. Hay mucho tiempo, hay mucho tiempo, vale. Hay de sobra. Ah, que eso es borrar, cállate. Eso no es rellenar, coño. La estaba liando. A ver. ¿Qué? Y el que no le gusta, que se calle la boca. Se va a hacer una putísima mierda, pero bueno, es lo que hay. No, 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 no. Verás. Bueno, al que le toque dibujarlo, verás. Sí. Te va a reír. Sois unos cabrones, ¿eh? Sois unos cabrones. Te va a reír. A ver. Ya queda menos, ya queda menos. Verás, verás. ¡Ula! Tú que se me ha ido todo el trazo por el culo. Y Dani se parte. Algo chungo, ¿eh? Es que yo creo que saltea abstracto. O sea, ni yo mismo. Ya, ni yo tampoco. Nos queda nada, ¿eh? Se acaba el tiempo. Aquí lo me sobra tiempo. Me sobran... No, no. Espera. Vale. Venga. ¿What? Memoriza el dibujo y replícalo. ¿Pero esto qué es? ¡Memorizar! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Este es el letro fejo. Este es el letro fejo. Hostia. A ver, verás. Terrible, ¿eh? Terrible. Y tengo menos tiempo. ¡Oh, no! ¿Qué me da tiempo? ¿Qué me da tiempo? ¿Cómo que no? ¿Qué me da tiempo, tú? ¡Se me acaba el tiempo, cabrones! ¡Cabrones! ¡Mierda! ¿Pero qué cojones? ¿Qué cojones? A ver, a ver. A ver. Que se te da la vez no es este, tío. Mati, cuanto más tiempo te tienes mirándolo, menos tiempo tienes para dibujarlo. ¡Ah! ¿Qué dices tú? Esto sí que... ¿Qué cojones? ¡No! ¡Pero así no! Así. ¡No! Bueno, da igual. Buena pistola tiene este señor, ¿eh? Sube a tres pollas. Es que no da tiempo. ¡No! No da tiempo a nada. Adiós. Madre mía. A ver. ¿Qué le doy, eh? Feraz, feraz. A ver. A ver. El de Reglou. Es el de Eddie, ¿no? No, me lo he inventado. Pobrecito. Se fue a las drogas. Ya te digo. Dobby dice lo otro. ¡Ay! ¡Qué santa! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chaval! Claro, no me ha dado ni tiempo. Por qué chaval es ese Pikachu, ¿eh? Sí. ¡Terrible! Parece el icono de una... ¡Hostia! ¡Anda! ¡Pues no! ¿Has dibujado a ti mismo esto? No, no, no. ¡Ah, vale! Soy yo, ¿no? ¡Qué cabrón! Parece que se está haciendo una foto con un móvil. Sí, me estoy haciendo un selfie. Termortis. Hola, necesito un consejo. ¿A dónde te debo llevar a una chica en una cita? A un restaurante. Ah, claro. A un sitio bonito. Un sitio muy bonito. Hoy saldré con la chica que me gusta y no sé dónde llevarla. Pues a un restaurante bueno. O algo así. Ojo, cuidado. Estaría bien, también. A ver, ¿qué le doy? Si no tienes mucha, mucha pasta, da igual dónde vayas. O sea, a un parque, a dar una paseo, lo que sea. ¿Sabes? No es necesario ir a un sitio súper de lujo. ¿Sabes? Con llevarla a cualquier lado. O sea, suficiente. Ostras, ¿qué hay que hacer aquí? Escribir la frase. A ver... ¡Hala, ya está! ¡Sois muy lentos, eh! ¡Eso! ¡Madre mía, terrible! ¡Terrible! No, espérate. Esto lo voy a cambiar. Hostia, lo malo es que he puesto un poco de lore. Bueno, ¿qué ha pasado? Un poco de lore, bueno. ¿Un poco de lore? Un poco de lore, bueno, verás tú. Se nos va de las manos esto. Se acaba el tiempo. ¡Uf, justito! O va mamiendo el streaming de Rekly, hijo de puta. Ay, va, perdón, que no se podía decir. Perdón. La he liao. La he liao, güey. A ver, vamos a dibujar. Lo he dicho y no lo tendría que haber dicho. Estoy dando cuenta de que debería de volver a... A la ESO, yo creo, ¿eh? No sé dibujar, tío. Ya, la verdad es que a mí se me ha olvidado dibujar también, ¿eh? Te digo, yo dibujo monigotes. Menos mal que tengo un poquito más de tiempo. Aunque cuidado, ¿eh? Que tampoco es que tenga mucho. ¡Hala! ¡Hecho! Creo. Verás. Virgen santo. ¡Hala, describe esta escena! ¿Qué cojones? Es que no sé cómo puedo describir esta escena. Pues tú pones ahí lo que crees que es. Bueno, pues ya lo he puesto. Uf. Returbio, ¿eh? Este juego con lore tiene que ser brutal. ¿Con lore? ¿A qué se puede liar aquí, eh? ¡Buah! ¿Lagri? No se puede jugar directo a esto. No leas, no leas. No leo, no leo, perdón. A ver, a ver. Hostia, me he perdido. Este lore me supera, ¿eh? ¿Qué cojones, man? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto, tío? Ah, no, quiero este pago. A ver. Madre mía. Terrible. Oye, seguro que todos hablamos en español, ¿no? Yo creo que sí. Creo que sí. Es que me ha tocado una cosa un poco rara. ¿Por qué? No sé. No sé. Parece que le ha hecho una IA o algo así. Yo qué sé, tío. Es que no sé de qué otra forma interpretar esto, la verdad. Yo qué sé, tío. Es que... Mal hablo en hebreo, tío. Mal hablo en hebreo. Voy a hacerle hasta detalles. ¡Hala! Me sirve. He hecho hasta detalles. Vaya dibujo, tío. Es que te puede dar algo, Petrito. Falta otra mano. Creo que falta una de adivinar. Creo que sí. La de... Escribir lo que piensas. ¡Dios! ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Me sirve. No sé si será. Pero bueno. Vamos a ponerlo. Se acaba el time. ¿En Twitch se puede poner culo? Sí, ¿no? Creo que sí. Por siempre. A ver. Que se viene, ¿eh? Que se viene. A ver. Venga. Hostia. Pues eso se me ha llegado, ¿eh? Es la narración. ¡Uy! ¡Uy! ¿Era ese? ¿Sí? Un cabezacono viendo el reclú. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Reclúen fumando y peleando. Con un invertido. ¿Invertido? Con un cono invertido. Puedo jugar. Ahora te unes, Leandro. Ahora te unes. Me veo. Nosotros te pegamos el este en el... ¡Hostia! De por ti le ha clavado, ¿eh? ¿Sí? A ver. Espérate. Siguiente. A ver. Paco Paca. Oh. Este es el de antes. Bueno. Streaming de reclú. Recluyendo su... Pero yo soy así de oscuro. ¡Ay, qué cojones! Streamer viéndose a sí mismo. Bueno, bueno. Obama se fue. Se ha ido de paseo. A ver. Oh. Un elefante llorando. Cuidado que este igual ha llegado. Este puede ser que sí, ¿eh? Ay, qué lástima. Eh, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, ¿eh? ¿En serio? No, no, no. Lágrimas de elefante. Ojo, cuidado. Está triste. Está triste. Elefante. Elefante triste. Bueno. A ver. Bueno. Me sirve. Me sirve. Elefante triste. Cuidado, ¿eh? Un streamer haciendo una peineta. Ajá, pues eso me ha llegado a mí eso. Anda. Joder, bien dibujado, ¿eh? Dislike de recorrenta. Dislike de recorrenta y tres. ¿Qué cojones? A mí no lo que ha dibujado. Una pistola muy cheta. Madre mía. A ver, Angelito. Hijo de putitia. Bueno. Bueno. Mami. Mami, ¿a qué te dedica? Hostia. Hostia. Ojo, ¿eh? Ojo, qué bien dibujado. Ojo, Demortis, ¿eh? Cañó preguntándole si su madre tiene tremendo culo. ¿Qué cojones? ¿Has hecho stream en Nightpin, eh? Demortis. Estaba mirando el stream. Ha estado bien, ha estado bien. Buena ahí, buena ahí. Espérate. Qué bueno, tú. Voy a invitar para que se meta por aquí... Lo de R43, tú. La imitación. Leandro. Leandro. ¿El qué, el qué? ¿Lo de R43? R43. O sea, tiene la un boli-cero. Ya. No sé. Yo creo que Angelo lo ha puesto porque se parecía a Dante, el muñeco. Te lo juro, ¿eh? Se ha metido... Se ha metido... Dibujante. ¿Quién es dibujante? Pues eso, pensaba que era un hueco vacío. Lo quito de aquí. Dibujante, o sea, el dibujante debe estar por aquí en el chat. A ver. Sí, se la ha echado desde aquí. Sí, sí, sí. No, no, pero estaba desde antes, eh. No, joder, sí. ¿Eso o es Pedro? Hay un Pedro salvaje en el chat, eh. ¿Hay un Pedro salvaje en el chat? Hay un Pedro salvaje. Hay un salvaje Pedro en el chat. Únete, Pedro, únete. Únete. Es Pedro, está de incógnito. No mires. Puede ser, eh. Podría ser, podría ser. Juegue con el FBI, pero no soy yo. Estamos al loro de todo, hombre. Únete, únete. Únete, Pedro. Venite. Venite. A la siguiente te unes, sí, que Leandro. Es que no puedo estar con el stream parado, tío. A ver, escribe una frase. Uy, qué... Me sirve. A ver qué sale de aquí. A ver qué sale. Me ha gustado. Vale, vamos a intentar no generalizar sobre el streamer. Es porque hay gente por aquí que todavía no conoce a Reclus. Para que no sepa... O sea, para que no sea todo... Reclus haciendo una peineta. Reclus fumando. Claro. Fumando porros. Cuatro porros en una lata. Cuatro buenos porros en la lata. ¿Por qué? Bueno, bueno. Verás. Bueno. Hijos de Satanás. A ver. Sí. Sirve así. Y me sirve... Así. Ahora. Hacemos esto. ¿Puedo hacer una pregunta de Lore? Haz una pregunta de Lore. ¿Saitamus? Es Héctor. Saitamus es Héctor, sí. Saitamus es Héctor, sí. Vale, vale. Ok, ok. Muy bien. ¡Los de puta! Jajaja. Jajaja. Eh, ni tan mal, eh. Ojito. Mira, te voy a poner incluso detallitos. Jajaja. Jajaja. Oye, estoy orgulloso de mi dibujo, eh. Quiero llegar al momento de verlo. Hostia, me ha quedado muy bien, eh. Yo creo que mi dibujo también y mi vida, tío. Estoy concentradísimo con el dibujo que me ha tocado, pero tengo que centrarme en hacer un detalle, porque si no... Oye, ¿cómo ha pasado? ¡Ojo, Arcanito! ¡Ay, ay, ay, que me muero! ¡A las buenas tardes! Estamos aquí pasando un poquito de vergüenza ajena. ¡Joder y tonto! Virgen Santísima. Terrible esto, eh. ¡Oh, oh! ¡No puede ser! ¿Ya? Sí. ¡No, no, no, no! ¡Va, va, va! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡No, no, no! ¡Mierda! Control-Z era, ¿no? ¡Eh, mierda! ¡Ay! No sé, no sé cómo hacer para que esto cuadre. ¡Hala! ¡Ya está! ¡Me sirve! ¡Así se va a quedar! ¡Le tengo a quedar! ¡Un 10 de ese dibujo, eh! ¡No, no llego! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¡Vale! ¡Me sirve! ¡No sé quién ha hecho este dibujo, pero bueno! Estaba bastante bien pintado, seguro. Sí, sí, aquí hay putos artistas, eh. A mí me ha llegado un dibujo impresionante. Está clarísimo ese dibujo, dice Pedro. A ver. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí... Estaba... A ver Dios, que me pongo nervioso Me pongo nervioso Bueno, así más o menos No sé Qué terrible Yo solamente pido perdón por el que tenga que adivinar esto Te quedó hermoso el dibujo Bueno, bueno En la próxima entras Por esta puta Madre mía ¿Cómo? Esto Madre mía Esto No sé lo que es Madre mía ¿En serio? ¿Qué cojones? Hostia, espérate Estoy concentradísimo Sí, sí, sí Estoy igual Concentradísimo No sé si lo interpreto bien La frase esta Pero bueno Yo la voy a dibujar Yo la voy a dibujar Madre mía Vaya manos Si parece que está enfermo ¿Quién ha escrito esto, cabrones? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto, tío? Espérate Espérate Que se me olvida Lo más importante No Pinta Pinta De otro color Coño Perdón si lo que escribo No se entiende Soy argentino Sí, hombre, sí Lo que parece Que tiene una embolia En el dedo Pues Bueno Es feliz Punto ¡Hala! Madre mía Se viene Se vienen las risas Verás Verás Empecemos Super Mario Bros Mordor Versión Dibujo como el orto Dice Hostia Mírate Morty Chaval Cuidado Pero bueno Este chaval Dibujante ha dicho que vacío Está vacío para él Siguiente Dibuja bien, macho Sí, sí Ojo, chaval Cuidado, Mario drogadito Tu abuela comiendo yogur Danone Madre mía Verás ¿Qué? What the fuck Angelito Dibujante vacío Castigado Danone Un abuelo Danone Verá, verá, verá Sí, sí Claro, un abuelo Danone ¿Está mamá o no? Qué chanta Un abuelo bajo como cualquiera Está mamadísimo Hostia, el puto juego este, tío ¿Quién es Danone? Pues una marca de yogures Payaso cocinando Hostia, a mí eso no me ha llegado Madre mía, dibujante ¿Pero qué ha hecho ahí? La firma un loco La mía entonces Dice el otro Dibujo un árbol pero mal Y sale mal Mal ¿Y esto por qué? Es vacío No me sé más Mal Hostia Hostia Por favor Ay, qué bueno, tío Un creeper de Minecraft haciendo popó Ya decía yo Ya decía yo Ya viene que dibujo más bueno Ha estado bien, ha estado bien Un creeper plantando tremendo truño Bien, bien, bien Oh, me he dado, eh Dibujante ha pasado Defecación creperiana Me sirve Esto no es creeper Pero bueno No ha llegado el creeper Bueno, pasan que cosas Paco, pa' comerte a besos La caca llegó Pero El creeper se fue a la verga Saitama lleva a Hugo Hostia Te veo Saitama Hugo Observando a una niña llorar Yo lo que he dicho Hugo Poco se habla de mi dibujo Poco se habla Poco se habla ¿Y dibujante ha escrito algo? Lagartija gótica pescando ¿Cómo? Bueno No es gótica Pero bueno Evolucionando de pez a lagarto Yo ya la he liado Ahí está Se perdió la caña por el ca... El lagarto De pez a dinosaurio Hostia Llámalo Demogorgon Llámalo como quieras O si te quieres unir la próxima Me dices Loco Nashi Entra la sala segura Bienvenido loco Muchas gracias por el follow señor ¿Cómo me uno? En la próxima te paso el enlace A ver Eso es Ah déjame de modo Sí Hemos puesto imitación Hay que dibujar Hay que dibujar algo Y luego ya Pues eso Básicamente El resto lo repite Pero tienen muy poco tiempo para Tienes que memorizar lo que hacen los demás Sí Ahí A ver qué piense Ah que se pueden hacer círculos Se puede Se puede Y cuadraos también Ah coño Y yo que haciendo el parguela ¿Sabes? Joder tío Esa me ocurre una cosa muy buena Pero no puedo hacer más ¿Por qué? Luego te cuento Bueno Pelicro Tío bueno Hay que sacar una opción En la que puedas escribir Tío O sea ¿Sabes? Siempre Pero ahí perdería un poco La Claro Si poniendo texto Impressive Para poner algunas cosillas Impressive Doofy 43 Entra a la sala segura Bienvenido Doofy O bienvenida Muchas gracias por el follow Ahora os unís en la próxima Chicos Es que esta ya está iniciada Os unís y se une Quien me la pedió por aquí arriba A ver A ver A ver Loco Nasi Luego te unes en la próxima Si quieres también ¿Has creado un monstruo? He creado un monstruo Terrible Yo también Pues yo creé el rey de los monstruos Porque vaya tela tú Madre de Dios Vale Yo ya con esto me doy por satisfecho Bueno no Vamos a añadirle un último detalle No, no, no Ahí, ahí Está acabando Está acabando ¿Se acaba el tiempo? Sí Queda nada Pico segundos Tres Dos Uno ¡Uf! ¡Ojo! Anda, anda Este me ha gustado Este me ha gustado Anda, anda Este sobra de Angelito Seguro ¿Qué es esto, tío? Vale Ok Madre mía Estoy haciendo aquí unos tropicios Ya, yo igual Yo no sé que ha hecho este dibujo Pero le pido perdón Ay, que no me da tiempo No, ni a mí me va a dar tiempo tampoco No, no, no ¡No! A ver No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo Ni de coños Ni de coños Ah, tomar por culo ¡Hala! Pero esto qué ¡Ah! Venga, va Algo haremos Algo haremos Hostias Hostias No me acuerdo de la cara Con lo bien hecha que estaba A ti No me acuerdo de la cara A ver ¿Qué haremos? No me ha hecho que no me ha hecho No me ha hecho No me ha hecho No me ha hecho ¿Por qué te vas a quedar sin streamer? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué te acuerdas de aquí, eh? No, no me jodas. Estoy muy concentrado, no me jodas. Ay, terrible. Vamos, vamos, que me da tiempo. Vamos, vamos, vamos. Ahí. Creo que era así, creo, eh. Creo. Ay. ¿Esto qué cojones? Madre mía, este dibujo me ha dado miedo y todo, eh. Es una galleta de la suerte asesina, tío. ¿Qué es esto? A ver. Esto creo que era así, ¿no? Creo. Era así, ¿no? Ay, ay. Ay. No. Así. Vale. Se viene. Se viene. Yo pido perdón al Depi Bueno, eh. Se pido perdón. A ver, ¿qué le doy? Bueno. Ay, he dado tiempo a dibujar la sangre. Ah. Bueno, pero sirve, eh. Sirve. Bien, bien, bien. Sin esta. En el Dio Roja de la Lake. ¡Saküroth! En el Dio Roja de laăm ¡Saküroth! El Dio Roja de la Lake. Oh, así en la noche, el Metro Minimum y también Chivo Es Hostia, chaval. A mi. Bueno. Creo que lo he hecho. Voy a pintar más. Vaya puta mierda de dibujo. Oh, era voz de esponjas. Esto a mi no me ha llegado, eh. No. No. La cara de seductor, eh. Pero yo lo he arreglado. Odio. Hostia, chaval. Ricky es cantimpalo. Por eso la cruz, ¿no? Hostia. Mira como se lo ha currao. Qué bueno. Como es lo que ganas, eh. Vale, vale, peor, dice. ¡Hala! Bueno, está bien. Vacío. Vacío. Ay, qué risa, tío. No, yo te pido. Yo solamente la pido, perdón. A ver. A ver. Hostia, el pingüinito. Mira, a ver si no tiene diferencia. No, apenas. Apenas. ¿Qué es eso, tío? El mojón asesino del espacio. Y parece una cadera, ¿no? Sí. Y Angelo no le ha hecho ni ojos. Ni ojos. ¿Para qué? Total, ¿para qué? A ver. No, no ha llegado el pingüino. Bueno, estaba muy bien hecho, muy bonito. Pero no ha llegado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!